Toda, toda esa representación que es la de la batalla de los elefantes, según te estaba escuchando Claro, claro, a ver, estos son breves, ¿no? O sea, que no se están a mucho detalle Pero los cuatro detalles que se narran ya te da para estirar, ¿no? Al final, ves como te dice el texto que los romantinos salen de la ciudad atacados por hombres y caballos O sea, cuando dice caballos se está refiriendo a los jinetes, ¿no? Entonces, cuando salen los jinetes a hostigar a las tropas que están llegando, las tropas romanas que están llegando a las portas de Numancia Cuando esos se encuentran, hay nobilios, da la orden de abrir las filas y sacar a los elefantes En ese momento, cuando los romantinos son ajustados, dicen, pero bueno, ¿esto qué es? Porque, según dice, no habían visto nunca una bestia semejante Entonces, bueno, se refugian a la ciudad temerosos Está al cual, está al cual como dicen esos textos Y al final, bueno, pues en este pasaje que es importante, entiendo Me he dado y me ha llamado la atención lo de los tres días después Y de que tan solo hubiese sido eso, precisamente tres días después Y es un pasaje, yo creo, pues, a ver, todos lo son, lógicamente Porque todos al final acaban marcando la historia, ¿no? Pero fíjate, es como la segunda derrota, podríamos decir Segunda derrota consecutiva Consecutiva, además, efectivamente Es un plazo de tiempo muy breve Y aquí, en la primera, sí que entra en juego un poco la estratagema, ¿no? De los centíberos exegedenses, ¿no? Bueno, de la colección de centíberos Pero aquí, podemos decir que aquí entra un poquito en juego la suerte, ¿no? Porque el texto nos habla de que una piedra, pues, suponemos que sea un hondero, ¿no? Que lance una piedra y le pega, pues, en un punto que, bueno, pues, esto es posible Se habla de que, posiblemente, le pegará en un ojo, ¿no? Porque una piedra lanzada de una onda, el daño que le pueda hacer un elefante, pues, bueno, yo creo que es mínimo Pero si le da un punto doloroso, como puede ser un ojo, pues, bueno, pues, eso Claro, el elefante queda lo que decía en esa batalla, ¿no? Se asustaban y se volvían contra los romanos en este caso, ¿no? Sí, eso dice que en la antigüedad de los elefantes eran conocidos como los enemigos íntimos O los enemigos comunes, ¿no? Porque podían cargar tanto para adelante como para atrás Claro Entonces, bueno, pues, cuando este elefante se ve que dio un alarido semejante Y huyó de donde estaba, pues, el resto de elefantes le acompañaron Pues, imagínate, pues, una estampida de 10 elefantes, pues, arreglarían con la retaguardia de los romanos Y lanzarían, yo me lo imagino, ¿no? Lanzando a romanos a 10 lisimiestros Lo que vieron los romantinos, eso, y dijeron, bueno, pues, ahora es nuestro momento Salieron de sus murallas y, bueno, pues, mataron a 4.000, ¿no? Fíjate, qué numeridad importante Por cierto, alguno de esos nombres propios, como los que has dicho, los que has comentado Que, bueno, pues, así a modo curiosidad podemos decir Has hablado ahora, si no me equivoco, de Ambón, de Leucón, ¿no? Ambón, Leucón Que son de esos nombres que, además, si vais al yacimiento de Numance, los podéis ver Están en uno de esos cuatro lados, ¿no? del pedestal Están reflejados en el monolito El monolito, exactamente Esto ya se entiende que, por lo menos, uno de los dos sea ya propiamente numantino Ambón y Leucón Aquí volvemos a ver un poco la democracia, ¿no? de esta gente Sí Aquí no eligen solo a un jefe, eligen a dos Es muy curioso Y aquí puede darse por dos motivos Uno, porque en la anterior vez habían elegido a uno, a un segerense Y a quien deciden, o que sea uno de cada bando Uno que sea segerense Claro, dentro de la coalición, eso, ¿no? Que es una palabra que también es muy de ahora Pero que en su época también estaba y nos estamos remontando dos mil años atrás O puede ser que no se pusieran de acuerdo Y que esa democracia del lanzamiento de la voz o del voto Pues fuera muy parejo Y entonces deciden nombrar a los dos jefes Y van con los dos jefes a la batalla Exacto, si cualquiera de las dos opciones son las que yo creo que caben ahí Ahí ya, pues claro, lógicamente Forman un poco parte de la imaginación o lo que podamos pensar Pero sí queda para pensar, pues eso Que haya dos jefes y que, bueno, pues fuesen tan importantes Que, como digo, insisto En ese monolito que está en el yacimiento de Numancia Si habéis sido y si, bueno, pues hacéis un poco el ejercicio de pararos A ver lo que tiene en sus cuatro lados Pues en una, precisamente, vais a encontrar eso Diferentes nombres Nombres de Numancia Otra con nombres de esos jefes numantinos Dos de ellos De los cuales aparecen ya en esos primeros textos Y en ese texto que hoy hemos hablado con Rubén Como son el de Ambón y el de Leucón Rubén, interesante el de hoy, ¿eh? Hablaremos que además este mes tenemos mucho que hablar Incluido ese Samaín Así que... Cuando quieras aquí estoy Pues genial, nosotros Encantados de ello, ya lo sabéis Como siempre, un abrazo grande Rubén Venga, muy bien Hasta la próxima Chao Vive la mañana Soria Con Alfonso Blasco ¿Tú? ¿Qué radio escuchas? Vive Radio Vive Radio Tenemos algo diferente Vive Radio Vive Radio está guay Vive Radio 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 La música que más me gusta es la que escucho en Viverradio. Esto es Viverradio. ¿Y esto? La música que me gusta es la que escucho en Viverradio. ¿Y esto? ¿Y esto? Siempre hay música positiva. Esto también es Viverradio. Siempre con un poco más de vida. Viverradio. Vive la música con Viverradio Soria. Llega el fin de los finales. Llamas brillan en el cielo. Saltaremos por los aires bajo columnas de fuego. 24 horas nos quedan. Ya importan menos las penas. Que antes nos dolían tanto. Y mientras la gente cuerda, grita, llora, sufre y niega. A los locos nos verán bailando. Nuestra casa se ha llenado con amigos de hace años. Hemos puesto las canciones que siempre dijeron tanto. Y mientras todo se derrumba, a los locos nos verán bailando. Y ahora sentimos tan lejos los antiguos miedos. Ahora que no queda tiempo, aparece en nuevo es el miedo de que nadie nos pida un adiós. Y que no toquen mis manos de nuevo. Y que no muevan mis pies en el suelo. Bailando hasta que todo acabe. Ya no importa lo que digan y menos lo que callen. Que nos miren, que sientan, que rían, que se unan al baile. ¡Bienvenidos a la última fiesta del No Somos Nadie! ¡Chocan nubes contra el suelo sobre santos y profanos! Antes ni se conocían, ahora se dan de la mano. Se despiertan las pasiones, ya no esconden sus encantos. Se pervierten las barreras, ya no asustan los abrazos. Y en la oscuridad de un patio, dos extraños que se han encontrado. Bueno, damos las gracias a Rubén y me he quedado yo antes así un poco a medias, contando toda la agenda cultural y festiva que tenemos para este martes 17 aquí en Soria y provincia. Además de Setas por Soria, que es en Olvega, insisto. De la presentación del libro Mañana me voy, que es a las 8 en el Casino. Y también la presentación de la revista Gure... 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 Me he confundido las dos veces. Es decir, Gure Zurgaya. Ahora sí. A las 8 también en el Casino Amistad Numancia. Y por último, ese curso de composición musical a las 6 y media en la Biblioteca Pública de Soria. Además de dos exposiciones las que tenemos, fotografías en Arevalo de la Sierra, en la Casa del Parque, que la podéis visitar hasta el mes de noviembre incluido. Y también otra más, la exposición sobre la historia comercial en El Collado. Esta exposición está en el Espacio Alameda. Y se puede ver de 12 a 14 horas, también desde las 7 hasta las 9 de la noche. Y los domingos, eso sí, solo por la mañana. Una exposición que todavía queda un tiempecito, porque la vamos a poder ver y disfrutar hasta el 20 de noviembre. Sobre la emblemática calle del Collado de aquí de Soria. Está muy bien, eh. Yo me he acercado a verla. Y la verdad que está muy chula. Todo ello además de la amplia programación que tenemos en Cines Lara, ya lo sabéis, en el Centro Comercial Camaretas, y también en los Cines Mercado, en este caso, en el Centro Pero de Soria. Precisamente además en nada, tal y como hemos ido anunciando a lo largo de esta mañana, vamos a hablar de cine. Bueno, cine de cortometraje, en este caso también es cine. Y lo vamos a hacer con Natalia, con Natalia Dagens, que ya la tenemos por aquí en nuestros estudios. Ahora le vamos a saludar de un corto que yo me vi ayer, que lo descubrí en el día de ayer y que me gustó mucho, que se llama Pan. Así que nada, ahora en dos minutitos está ya por aquí con nosotros Natalia y hablamos de ello. Supe que tú ibas a ser para mí. Oye. No sé muy bien. ¿Qué quiere decir amar? Pues tú sabes, saludar, prefiero lanzarme al mar. Y a ver qué pasa, y a ver qué pasa, y a ver qué pasa. Porque algo pasa, creo que algo pasa, cuando me pasa. Desde el primer momento en que te vi, supe que tú ibas a ser para mí. No tengo muchas ganas de pensar, ni disfrazarme, ni planificar. Planear, planear, perdón. No sé quién eres y hacia dónde vas, juguemos juntos este amor jugar. Y a ver qué pasa, y a ver qué pasa, mi abuela me lo repetía siempre. Lo que tiene que ser, será igualmente. No sé si a ti, te apetece pasear, pues nos asaltar, tú y yo también somos mar. Y a ver qué pasa, y a ver qué pasa, y a ver qué pasa. Porque algo pasa, creo que algo pasa, cuando me pasa. Pues 13 minutitos son los que pasan ya de las 11 de la mañana de este martes 17 de octubre. Madre mía, cómo pasa el tiempo. Estaba mirando yo y digo, pero ya es 17 de octubre. Pues sí, efectivamente, es ya 17 de octubre. Así que dentro de poco vamos a tener también por aquí ya nuestro cerzón internacional de cortos. Pero de momento sí que quiero que vayáis escuchando un poquito esto que suena de fondo. Supongamos que una poderosa franquicia de panes dulces... Una poderosa franquicia de panes dulces se ofrece a comprar esta pequeña panadería cualquiera por una abrumadora cantidad de dinero. Quizá Beppo no hubiera hecho eso. Si hubiera leído la carta hasta el final y hubiera visto el nombre de la persona cualquiera que le ofrecía esa abrumadora cantidad de dinero. Pero cómo iba a leer Beppo la carta hasta el final. Es que yo me quedaría escuchando todo el rato. Natalia Laguen, la voz engancha. ¿Qué tal? Muy buenos días. Buenos días, ¿cómo estás? Muchas gracias, lo primero, por haber venido. Te lo he contado cuando te has acercado aquí a nuestros estudios. Descubrí ayer este cortometraje que se llama Pan. A mí los cortos me gustan un montón. De hecho, todos los viernes cuando tenemos el espacio de cine con Mercedes siempre digo lo mismo. Además de que el cine me gusta, los trailers me gustan y los cortos también. Y ayer además, con motivo de ese día internacional del pan, que también me gusta mucho, descubrí el corto de Natalia y te escribí y te dije, Natalia, vente y me lo cuenta. Qué bien. Yo agradecida de estar aquí. Así que gracias a ti por traerme y por dedicarle ese tiempo a ver el cortometraje. Yo soy muy fan del pan también, como has podido ver. Sí, está muy guay. El corto, a ver, es que lógicamente no vamos ni a desgranarlo ni nada, sobre todo porque tiene también el girito final que me gusta un montón y que está muy bien hecho. Pero quiero ir un poco al inicio de todo. ¿Cómo hace Natalia un corto? Bueno, yo, claro, hace ya mucho tiempo empecé a estudiar música. Lo que a mí me gusta, bueno, a mí me gustan muchas cosas, pero una de las cosas que me gusta es componer música y llegó un momento en el que yo tenía muchas ganas de componer bandas sonoras. Lo que pasa es que siempre está la pregunta de cómo empiezas, cómo empiezas a hacer. Y como yo no tenía a mano nada a lo que poner música, pues dije, bueno, voy a empezar a grabar cosas. Y al principio pues empecé grabando a la gente que tenía cerca, pues igual a mis compañeras de piso o a mis padres, bueno, ponte aquí, por favor, haz esto. Mi familia muy pacientemente echándome una mano siempre. Y lo que pasa es que me enganché y me gustaba mucho esta sensación de poner a gente que hace distintas cosas y que trabaja distintas cosas, pues a trabajar en un proyecto común. Me parece algo muy mágico y que se genera una sinergia muy bonita y me gustó mucho, me manchó eso y terminé estudiando un máster de dirección allí en Barcelona y este es uno de los proyectos que hice para el máster. Está muy bien hecho. Qué bien, muchas gracias. Pero todo, o sea, yo que es que seguro que los que nos estáis escuchando que dices, a ver, el friki que cuando llega una película y un estreno y dice Mercedes, la peli está muy bien tal, va sobre tal, el primero que salta, qué fotografía tiene la peli. Pues eso yo. Y ayer cuando lo vi dije todo, la iluminación, el sonido, la música, absolutamente todo. Y luego el argumento, que bueno, pues en este caso es el pan y la historia. Por eso lo digo. Aquí, claro, te voy a dejar yo que cuentes lo que quieras del cortometraje. Vale, intentando no hacer spoilers. Efectivamente, por eso no me atrevo. Por eso digo que lo cuentes tú. Sí, bueno, Jo, muchas gracias por darle valor a todos los elementos de la pieza. Hay que dárselo porque no es fácil. No es fácil y no es fácil tampoco cuando al final parece que no, pero los presupuestos son grandes, ¿no? Cuando haces cine, aun cuando haces cortos, son grandes. Y entonces el presupuesto era muy pequeñito, el equipo era muy pequeñito y cada una de las personas que trabajaron pues pusieron lo mejor de ellas y yo estoy eternamente agradecida. Porque éramos realmente muy poquitos. O sea, había como una persona por departamento, entonces... Me vi los créditos. Sí, qué bien. Además, sí, me gusta verme los créditos precisamente por eso. No solo por saber la gente que lo ha hecho, sino cuánta gente lo ha hecho y demás, sino pues también, pues lógicamente, por ver quién son y porque luego, bueno, muchas veces en los cortos tú lo sabrás, al final siempre hay algo. Sí. Y en este caso, cuando me quedé viendo, le dije, ha hecho bien verlo. Qué bien. Que al final siempre hay algo. Sí, yo soy de estas personas que se quedan siempre en los créditos hasta el final. Me gusta, me gusta eso. A mí también. Te he interrumpido. No, y eso, gracias por verlos porque hay una pequeña parte, ese guiño del final pues está para la gente como nosotros que se queda hasta el final. Por los que aguantan hasta el final de todo. Y merece la pena, ¿eh? Sí, porque para mí, no sé, me lo dijo una vez hace tiempo un profesor y realmente lo comparto, que los créditos finales es también donde el compositor tiene como margen para hacer un poco lo que quiera con la música, porque es este momento en el que no está tan atado a la imagen. Entonces, a mí me gusta también quedarme por eso, o sea, de friki, de música. No, también, también. Pero es que la música es tan importante en el cine, en los cortos, en un spot de televisión, en una cuña de radio, en absolutamente todo, ¿verdad? Sí, lo es, sí, lo es. Yo creo que es parte fundamental de nuestra vida, pero luego aparte en el cine hace mucho y pasa desapercibida y yo creo que la magia de la música del cine es también el estar sin que te des cuenta de que está en muchas ocasiones, pero es realmente parte fundamental. Vamos, para mí, lo es. Natalia, ¿cómo contamos la historia de Pan? A ver, pues la historia de Pan para mí al final se podría resumir en es la historia de dos personajes que tienen dos visiones muy distintas frente a cómo, quizá, cómo llevar un negocio, ¿no? Un negocio entre comillas o cómo, pues está esta parte más tradicional de intentar mantener la tradición tal cual está y esta parte más innovadora de buscar innovar dentro de esta tradición. Para mí son dos formas, en este caso, de intentar salvar un negocio, pero, bueno, yo también planteo un poco la pregunta de si los extremos al final funcionan o no funcionan, ¿no? Esto con todo, ¿no? Con la tradición y la actualidad yo lo veo mucho, ¿no? Que quizá lo óptimo sería buscar ese punto de encuentro entre los dos sitios, ¿no? Ni tanto quedarse inmóvil ni tanto ir más allá buscando quizá a veces destruir la esencia, ¿no? La extravagancia, elevada a la máxima potencia. O sea, está un poco ahí entre, pues como bien has dicho, lo tradicional y, bueno, pues al personaje en este caso al que se le coge cariño es como un cúmulo de sensaciones, ¿verdad? Como en plan, ¿por qué no dejan a este hombre? Que no, que no quiere, que no quiere, que no quiere, no insistas. Y luego un poco el, bueno, pues el giro, esa parte final, como decíamos, en el que, bueno, pues se entiende absolutamente todo, que tiene también parte de motivo. A mí me resultó también parte de motivo, ¿verdad? El corto. Sí, yo, la verdad que fue difícil. O sea, yo tenía claro que quería que hubiera esta emotividad, yo tenía clara la historia, pero como también busqué mucho, a mí me interesaba jugar con, a mí me encanta la animación, entonces a mí me apetecía buscar también un punto de encuentro entre la animación y el realismo, como buscar algo que nadara entre los dos mundos, por así decirlo. Entonces me centré mucho en el trabajo gestual y luego cuando ya teníamos todos los brutos, teníamos todo, yo tenía claro el guión, tenía claro la voz en off y quería que funcionara de forma, bueno, algo que se acercara también al cine mudo, ¿no? Sí, tiene parte de eso. Sí, y lo que pasa es que luego fue difícil, o sea, en el momento de grabar fue muy emotivo el momento final también, porque yo también les dejé hacer, tenían unas directrices y fue muy bonito, pero luego el cómo llevar esa emotividad al montaje y que, bueno, buscar que traspase la pantalla, que al final no es lo mismo que estar ahí en ese momento y verles a ellos, fue complicado, pero yo creo que es importante también, porque si buscas que la gente empatice o que entienda un poco la historia, ¿no? A mí me gusta un poco arañar ahí en el corazón para que te toque y luego, bueno, que por lo menos no te vayas indiferente, ¿no? Sí. Que luego decidas lo que haces con tu día a día, pero que si te puede tocar algo o te puede... Hacer pensar un poquito, ¿no? Sí, sí, yo feliz con eso. No, no, pues sí, sí que se consigue. Además yo, bueno, que yo también, como he dicho antes, un poco friki, el tema de los cortos muchas veces incluso me los veo una y luego me los vuelvo a ver otra vez o para alguna cosa que haya, no que se me haya despistado, que me haya perdido, sino, bueno, pues para intentar incluso muchas veces buscar otra parte, otro mensaje detrás. ¿Lo grabasteis en Barcelona o...? Sí, lo grabamos en ULOT, que es un... Bueno, ya no es Barcelona. Ah, sí, lo ponía, creo, lo ponía grabado en ULOT en un momento. Sí, y es un sitio precioso, la verdad. Y yo desde aquí, bueno, no sé si me estará escuchando o me escuchará, pero eternamente agradecida a Ángel, a todo el equipo de La Fogaina, al Emili, porque también no es fácil, era el primer obrador que tenía esta panadería. Yo hablé con Ángel en su día para ver si podíamos grabar, ¿no? Bueno, hicimos todo el montaje y era un sitio, la verdad, precioso, nos acogieron súper bien y también, pues, que alguien deposite su confianza, ¿no? Pues te voy a dejar este espacio, que para ellos también es importante... Te dejas un tesorito. Sí, para mí fue precioso por eso, porque además admiro mucho, o sea, soy muy fan del pan, me encanta el pan, pero admiro mucho el oficio de los panaderos y es algo que respeto mucho. O sea, tengo un respeto por los oficios en general, pero luego tengo un amor particular por este, entonces para mí fue importante grabar allí y yo creo que para ellos también es importante. Natalia, ¿forma parte de algún proyecto en concreto o vais a presentarlo, lo habéis presentado en algún certamen, en algún festival? Lo hemos intentado mover por festivales, pero bueno, esto también es complicado, porque a veces depende del año, de si encaja en el género, en tal... Entonces, bueno, yo lo que estoy ahora buscando, pues, es intentar proyectarlo en algún sitio, ¿no? A mí me haría mucha ilusión, así que estoy buscando a ver la forma de... O sea, a mí me encantaría que, pues, quizá en el certamen de cortos de aquí, en algún momento, algún año, que no fuera como parte del, por así decirlo, del concurso, pero que sí que si se pudiera proyectar, nosotros el equipo, muy feliz, muy feliz. Hombre, aquí tenemos los cinemercados, certamen de cortos, o sea que, dicho queda. Mañana creo que viene Eder por aquí el concejal, o sea que vamos... Coméntale, coméntale. No sé si nos estará escuchando, pero se va a ver el corto. Así que, y estaría guay, mira, si también se consigue el... Bueno, pues eso, el que se proyecta aquí en Soleil, el que lo puedes disfrutar. Bueno, lo puede ver todo el mundo que quiera, está en Vimeo, ¿no? Eso es, ya está abierto en Vimeo. Estuvimos un tiempo, bueno, hasta que ya terminas la postproducción y demás, y lo intentamos mover, y ya ayer, con motivo del Día Internacional del PAN, pues decidimos abrirlo al público, para que la gente lo disfrute. Pues mira, yo fui de los que lo disfruté casi en salidito públicamente, en el día de ayer. Hacen más cosas, porque lo del cine, bueno, pues es una de las cositas que haces, pero también me has hablado antes de música, ¿no? Sí. Nos lo has contado, y de un librito que me has traído por aquí también. Eso es, yo... Bueno, a mí me gusta mucho todo lo relacionado con crear. Para mí, la verdad que intento... Me gusta contar cosas, y creo que cada cosa que cuentas tiene una forma óptima, por así decirlo, bueno, dentro de tus posibilidades o de lo que puedas hacer en ese momento. Entonces, a veces también, pues eso, yo compongo música, a veces también escribo, creo que hay cosas que también en narrativa funcionan mejor, y la verdad que es algo que disfruto mucho. Y hace un par de años, o el año pasado, tuve la suerte, presenté una serie de cuentos a un concurso, y de estas cosas que no te esperas, pero ocurren, pues gané, y el premio era la publicación del libro, entonces publiqué Ciruelas, que es un librito que tiene siete cuentos, y de hecho uno de los cuentos nació a raíz de este cortometraje. O sea, es curioso porque a veces pasa al revés, ¿no? Va primero la historia y luego, en este caso, fue primero el corto y después nació el cuento. Es como un cuento dentro de otro cuento, así que, bueno, no sé, si os gusta leer, también os invito a que le echéis un ojo. Premio de la Central 25, que aunque no lo diga Natalia, ya lo digo yo. O sea, que con Ciruelas. Por cierto que, bueno, si queréis verlo con nuestras compañeras del Día de Soria, nada, ponéis también Natalia Lagens en Google, ¿vale? Y el Día de Soria, y os va a salir también ese artículo, por si queréis ver también un poquito más de Natalia. Lo digo porque ayer, pues buscando un poquito más de información, vi que nuestras compañeras de aquí del Día de Soria también lo habían publicado, lo del premio de Ciruelas, que lo tengo por aquí, por cierto, y que te tengo que agradecer también públicamente que me lo hayas traído, que me ha hecho muchísima ilusión, que además el mundo de los cuentos es algo que me gusta. Es como que te hace aislarte un poco, ¿verdad? De toda la realidad esta, que por desgracia, pues fíjate, según está el mundo que vivimos. Sí, la verdad que sí. O sea, qué afortunados, ¿no? Dentro de todo, dentro de nuestras pequeñas cosas del día a día, que cada uno tiene y sufre, más en silencio o menos en silencio, pero qué suerte, que el mundo está en un momento muy delicado. Siempre está en un momento muy delicado, pero parece que hay ciertos puntos en los que esto se magnifica. Pues sí, y que bueno, que al final nos acaba, yo creo que condicionando incluso a todos un poco nuestro día a día. Y para eso, pues la música, el cine, la literatura, los libros, están pues para eso, para que nuestra mente también viaje un poquito a veces a esos mundos imaginarios y que, bueno, pues si en este caso vemos el cortometraje de pan, pues nos pongamos también un poquito en la piel del protagonista y no sé qué pensar, en qué haríamos nosotros, en por qué ha hecho esto, por qué no, etcétera, etcétera. Que es algo que a mí también me gusta mucho de los cortos. ¿Tienes algún proyecto, Natalia, ahora por ahí? Pues bueno, ahora estoy con cositas, sigo escribiendo y bueno, también sigo con intenciones de rodar, eso siempre lleva más tiempo porque es hasta que juntas al equipo y demás. Más complicada de ti. Sí, y luego componiendo. Ahora sí que últimamente he estado componiendo más música. O sea, por un lado tengo como un proyecto que está más centrado en canciones y luego tengo ya como otro proyecto que es más música instrumental. A mí me gusta mucho también la música clásica, contemporánea, por así decirlo. Me gusta hacer cosas que igual gente desde fuera percibe como raras, pero me parecen a mí muy impactantes y creo que resultan muy útiles también en este afán de remover un poco a la gente, de que nos replanteemos las cosas, de que no estemos estáticos. Al final a mí me gusta mucho el arte porque creo que es un vehículo para, más allá de contar cosas, para hacer reflexión a la gente y hacer a la gente que se mueva, sí, que haya algo ahí. Entonces también me gusta eso y luego estoy también con música para cortos y eso. Ahora justo hice la música para un corto que se llama Ratón de Biblioteca, que está ahora girando por festivales, así que muy contenta con ese proyecto, que es terror ficción y a mí las pelis de terror no me apasionan, pero la música de terror me encanta. Te pasa como a mí, que ahora encima que llega Halloween, nada más que estrenos en el cine de películas de terror, el otro día, insisto y repito, coincidió un poco el tema, pero hablando con Mercedes, repasamos todos los estrés a la semana, se estrenaba la del Exorcista, digo, bueno, se estrenó el Exorcista, chao. Todo es temático, ¿no? Hay gente que le gusta, hay gente que le gusta, lógicamente, y la parte musical, bueno, del cine de terror, que la música influye mucho, las pelis de terror, ojo. Yo creo que por esto me parece tan divertido, ¿no? Cuando Javi, que es el director del corto, me lo pasó, o sea, yo sabía que la temática me encanta por el margen que te da crear con la música y porque luego ves también un poco los trucos, ¿no? Ves que hay sustos que no son tan sustos si no está la música ahí. Claro, que la música de tensión esta que va subiendo, y dices, algo va a pasar, algo va a pasar, algo va a pasar. Bueno, efectivamente, muchas veces pasa, la gran mayoría. Sí. Por eso es tan importante también la música, no solo en el cine y en los cortos, y más todavía, pues como decíamos, en el cine de terror. Oye, Natalia, que ha sido un placer conocerte un poquito más. Cuéntanos todo lo que vayas teniendo y lo que vayas sacando y haciendo, y que yo ya te lo digo, mañana cuando venga Eder por aquí, que creo que va a venir a la tertulia, vamos. Le voy a hablar de Pan, de un cortometraje que me ha encantado, que, bueno, pues además viene muy bien con ese Día Internacional del Pan, Día Mundial del Pan, que fue ayer, y que hoy es un día estupendo. Para sacar, nada, esos diez minutitos y ver el cortometraje de Natalia. Natalia, lo he dicho, que muchas gracias, ¿eh? ¿Alguna cosita más? ¿Se nos queda en el tintero? Nada, yo simplemente agradecerte a ti por este espacio y nada, que eso, que ha sido un placer y gracias a todos los que estéis escuchando. Seguro que tenemos ocasión de charlas muchas más veces. Gracias. A ti. Al final del final, donde ya no llega el mar, las noches se queman, la luz nunca se va, cuando vamos a parar. El camino no va, donde tú quieres llegar, como Jack Kerouac, siempre contra el viento, aquí nunca es buen momento. No me hagas sin ciudad, cansados de esperar, mira la carretera, ves los días pasar, cuando vamos a parar. No hay canciones en la radio que hablen de lo que soñamos, no hay futuro ya pasado y el presente no se ve. Nunca vamos a volver, nunca vamos a volver, la distancia nos acerca. Esa sensación de no haber perdido tu tren. Esa sensación de no haber perdido tu tren. No me preguntes por qué, nunca vamos a volver. Hay días que estoy perfecto y me baño en felicidad. Hay días que por la depresión... Bueno, seguro que podíamos hablar de rap, porque quien tengo por aquí en nuestros estudios sabe mucho de ello, les gusta además y bueno, seguro que algún ratito tenemos para hablar de ello. Pero es martes y como cada martes lo que toca también es hablar de emprendimiento, de toda esa gente que ha decidido apostar por Soria, apostar por esta tierra y bueno, pues quedarse aquí, sacar un negocio adelante, sacar una empresa adelante y en definitiva trabajar, trabajar aquí, trabajar en nuestra tierra. Bueno, nosotros todos los martes los conocemos y bueno, pues hoy, como decía antes, estoy muy bien acompañado por aquí en nuestros estudios. Rubén, Vicente, ¿qué tal? Rubén, muy buenas. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estamos? Y César Hernando, ¿qué tal César? Muy buenas. Buenas tardes, ¿todo bien? Bienvenidos a los dos. Ambos sois CEO de Rubex Subvenciona. ¿Le está bien dicho así? Anteriormente Rubex, ahora Subvenciona. Hemos hecho un cambio de marca y estamos en esa transición. Bueno, pues entonces, de ambos, me dirijo como Subvenciona, ¿no? Mejor entonces, que es lo actual. Ahora, si queréis, hablamos de cómo nace Rubex. Bueno, lo primero de todo, que es lo que yo siempre hago cada martes con todos vosotros, con todos los que hablo de emprendimiento, ¿qué es Subvenciona? ¿A qué os dedicáis para el que quiera? ¿Ruben? Bueno, le doy yo. Vale. Subvenciona es una consultora, sobre todo especializada en servicios de, bueno, pues de ayuda tanto a empresas a particulares en la gestión de subvenciones. Subvenciones de energía renovable, digitalización, prácticamente, bueno, muchos tipos de subvenciones. Hemos ido, con el paso del tiempo, hemos ido acotando un poco las subvenciones que trabajábamos, porque al principio igual trabajábamos un abanico muy grande y, claro, eso no te permite especializarte y dar un servicio correcto. Entonces, pues, eso básicamente nos dedicamos. Luego hemos ido acoplando diferentes servicios, como, pues, servicios de ingeniería, legalización de instalaciones de energía renovable, certificaciones energéticas, en el caso de digitalización, pues, creación de páginas web, otros servicios que pueden acoplar a estas subvenciones. En definitiva, yo os lo voy a decir como en cristiano. Todo eso que es un rollo que no te enteras, que dices, me he enterado que hay esta subvención, que no sé cómo hacerla, que tal, que no sé qué, que no sé cuántos, si os llaman a vosotros, vosotros os encargáis de ello, ¿no? Así es. Efectivamente. Todos esos papeles aburridos nosotros los subvencamos. Vale, vale. Entonces, la idea me parece genial, me parece estupenda, porque sobre todo eso. Y luego, claro, tiene otra parte buena, entiendo. Y es que, así como vosotros, no se pierde ninguna por el camino. Es decir, no me he enterado de esta o directamente me he enterado de esta, lo he hecho mal, la he perdido. Bueno, pues, si se confían profesionales, que yo siempre digo que es lo suyo. Algo así, algo así, pero, o sea, nosotros decimos siempre mucho que no somos un supermercado de subvenciones. Nos especializamos en ciertas ramas, hacemos también subvenciones de emprendimiento, de comercio, sobre todo trabajamos, como ha dicho mi compañero, energías renovables y digitalización. Pero hay un abanico tan grande de subvenciones que hay subvenciones de diputaciones provinciales, de pueblos, de ayuntamientos, de juntas. Entonces, nosotros, sobre todo, nos centramos el tiro en los fondos europeos. Y donde están los fondos europeos es que es donde está la mayor cuantía presupuestaria, es donde nos especializamos, estudiamos las líneas y damos ahí el soporte. ¿Cómo es un poco lo que hacen vuestros clientes? ¿Os llaman directamente, os dicen, como pensaba yo antes, oye, pues me he enterado de esto, o os van directamente a decir, me gestionáis esto? ¿Cómo es un poco cómo trabajáis? Tenemos de todo. O sea, al final, desde clientes en Soria, trabajamos con muchísimas empresas, pero bueno, nuestro foco está sobre todo en el ámbito nacional, nuestra mayor parte de la facturación está afuera, y sobre todo es a través de colaboraciones. Tenemos nosotros también nuestra fuerza comercial, pero a través de colaboraciones con proveedores que dan los servicios que están subvencionados, pues nos ponen en contacto y somos los intermediarios dentro del proceso y todos los clientes que haya que hacerles tanto a los agentes, instaladores o a las empresas proveedoras y a los clientes, pues se los hacemos. Tenéis como, y estábamos hablando antes así un poco fuera de micro, ¿no? Como las dos partes, como una centrada en las energías renovables, ¿verdad? Corregidme si me equivoco. Y otra más, bueno, pues como también, lógicamente, la gestoría de subvenciones, pero como en las otras ramas, ¿no? Por decirlo así de alguna forma. Sí, bueno, como te decía, quizás haya tres departamentos diferenciados que son energías renovables, digitalización y otras subvenciones, que como comentaba mi compañero, pues viene desde emprendimiento, subvenciones que dan a comercios, que normalmente las dan anualmente y vamos controlando un poco los tiempos en los que van saliendo anualmente las mismas subvenciones para volver a avisar a los clientes. Porque muchas veces nos pasa que le tramitamos la subvención a algún cliente y sabemos que al próximo año, más o menos sobre la misma fecha, saldrá otra subvención similar o parecida y le podemos volver a avisar y entonces ya establecemos una relación con el cliente durante el paso de los años que, bueno, pues es beneficiosa para ambas partes, para que no se les pasen estas subvenciones. Sí, sí, sobre todo por eso, para que no se te pase ninguna, que digo yo que con todas las que hay también, pues lógicamente algunas de ellas es lógico que se pase. Vivimos ahora en unos tiempos, yo no sé si siempre ha habido, pero ahora, bueno, pues hay un montón de subvenciones que se agradecen además porque son útiles a la hora de invertir y como decíais también antes, desde las más pequeñitas que igual dan hasta los ayuntamientos locales, pasando por diputaciones, administraciones regionales, gobierno de España y Europa. Desde ahí es de donde suelen venir casi todas. Entonces, ¿le sacamos el partido suficiente o las empresas muchas veces ni lo saben? Totalmente no. ¿No, no? Totalmente no. De hecho, ahora mismo estamos intentando trabajar una subvención para empleo que está muy bien para empresas de más de 10 empleados que subvencionan la contratación a 20 meses de un empleado destinado un poquito a labores de administración y digitalización. Y la verdad que, para lo buena que es, también, o sea, ya te digo, como hacemos otro tipo de subvenciones, se encuadraría en ese tercer bloque de subvenciones de empleo. Y para lo buena que es, no se solicita mucho. Sí que estamos trabajando con alguna fundación, tanto en el nivel de Castileo, Madrid, Andalucía, para dar soporte tanto a los propios empleados que tienen que hacer un curso para hacer esa subvención a las empresas como para las empresas y no está teniendo el tirón que se cree y no sabemos si es por falta de publicidad, por parte del gobierno, porque por falta de fondos no es, porque cuando abren una convocatoria la abren para uno, dos, tres meses y ahora la han ampliado casi un año, eso significa que el presupuesto prácticamente no se ha apagado. Entonces, estamos ahí detrás de ella, pero bueno, ahí estamos, a ver si con nuestra fuerza comercial podemos conseguir que llegue a un poquito más de personas, porque la verdad que es una bomba de subvenciones. Sí, muchas veces, entre tanta paja de subvenciones que hay, hay determinadas perlas que, claro, hay que saber verlas y en eso es donde estamos especializados. Y muchas veces nos pasa eso, que ya de por sí tenemos mucha confianza y trabajamos un mercado muy amplio por toda España, con muchísima confianza de muchísimos clientes, pero algunas veces me da esa sensación de que si me escucharan más, si tuviera un megáfono todavía más grande, ayudaríamos más, porque es que hay subvenciones que son una bomba y son muy aprovechables. Pero claro, pues es poco a poco ir cogiendo confianza de los clientes y de las personas y ayudarles en ello. Por ejemplo, hay una de nuevos autónomos que sale en Castileón todos los años que no tramitamos una barbaridad de ellas, pero claro, cuando una persona empieza a emprender no sabe que existe. Entonces, lo que están haciendo ahora mismo el gobierno es reduciendo la cuantía por lo poco que se pide. Al principio daba mucho, ahora sea poco, pero claro, hasta dónde es cosa nuestra hacer de megáfono o cosas de medios de comunicación, de gobierno sobre todo. O de la administración que toque, vamos. Tú quieres emprender y tú dices, pues me voy a montar en negocio, tengo tanto dinero. Si nos conociera todo el mundo, pues vendrían y te diríamos, pues tienes estos medios y vas a poder empezar con este dinero para que puedas empezar a tirar para adelante el negocio. Pero claro, no lo saben, las prisas, los plazos que también son muy cortos, que igual te la abren un mes, no sabes exactamente el mes que abren y que tampoco hay mucha desinformación. Entonces, es complicado, es complicado. Claro. Muchas veces, fíjate, seguro que se animaba más gente, sabiendo que existen ciertas subvenciones, pues a empezar, en este caso, a empezar con algún negocio que quizás cuando empiezas uno de los miedos que te puede dar es, ostras, pero ¿cuánto dinero tengo que poner yo aquí ahora? ¿Cómo tengo que hacer esto? Pues sabiendo que hay subvenciones, igual no hay más gente. En este espacio que es precisamente para el emprendimiento, estas subvenciones, vamos, viene al pelo. Y es irónico, por ejemplo, yo en mi caso que me di de alta de autónomo hace unos cuantos años, mucho antes de empezar todo este tema de las subvenciones, y yo, por ejemplo, no la aproveché. Y me crucé con, en determinado punto me crucé con Rubén, que sí que era experto en esto de las subvenciones, y me comentó, yo me he dado de alta, he aplicado a ella, ¿cómo tú no lo hiciste? Y dijo, me cago en todo. Claro, porque en ese momento pues no lo sabías. Que me parece que eran igual 7.000, 8.000 euros, no me acuerdo exactamente. En tu caso, 10.000 en esa época porque eras título de diversitario. Fíjate, empiezas con ese colchón y la cosa se ve de otra manera. Hombre, claro, claro. Y desde ese momento dije, esto no se puede escapar, esto hay que avisarlo. Claro, es que te anima, como decíamos antes, incluso si tienes dudas de si empezar o de si no, pues es que una cosa de estas te puede animar directamente a empezar. Claro, hablando de empezar, ¿cómo surgió lo vuestro? ¿Cómo surgió el decir, oye, pues montamos nuestro negocio, nuestra empresa y ayudamos al resto? Sí. O sea, al principio, yo, bueno, yo según salí de la carrera, trabajé en gestorías y tal, y en administración, y una rama que me pareció muy interesante es el tema de las subvenciones, me tocó, pues porque me tocó, porque caí ahí y me tocó hacer subvenciones, y me empecé a especializar en ellas, y debido a dificultad de los trámites, porque ahora se van acortando las dificultades y tal, pero bueno, siempre es un mundo muy farragoso, y me interesó por la dificultad, porque me parecía, pues todas las demás labores, al final contabilizar facturas y tal, me parecía bastante sencillo, y eso me instó un poco a aprender un poco por mi cuenta y tal, y durante el tiempo, pues fui empresa donde iba, pues empresa que les conseguía subvenciones o amigos o tal, y al final, pues decidí dar el paso, y llamé a mi compañero Césariano, el que no podía estar hoy aquí, y empezamos en el piso del padre de César, y a tirar al plato a todas las subvenciones que había y tal, hasta que empezaron a especializarnos y a hacernos un camino en este mundo. ¿Y eso ha pasado cuánto tiempo? 2021. ¿Dos años y medio? Sí. ¿Poquito? Sí, relativamente poco. ¿Dos años y medio, justo? O sea, COVID, medio saliendo... Sí, después, no, no, después del COVID, ya estamos medio salidos. Fue con medillo de alta noturno, que fue en abril del 21, puede ser... Sí, sí, por ahí andaría. Fíjate, claro, hace dos años y medio, efectivamente, por ahí, y de ahí en adelante habéis crecido mucho. Sí, ahora somos 24 empleados, dos millones de facturación para este año. ¿24? Sí, ya son cifras... ¿Y empezasteis en un piso? Y empezamos en un piso. Qué bueno, ¿eh? La historia mola. Así es como empieza, y luego pues vas cogiendo talento, que esa es otra de las cosas que aquí en Soria, pues hemos ido contratando personas jóvenes, de nuestra quinta, sobre todo. Sorianos, todos. Sorianos, y vas cogiendo talento, y vas construyendo en equipo, y, oye, es difícil, pero aquí también se puede crear una gran compañía, yo creo. Pues sí, al final, que nadie se piense que el empezar en un piso y llegar a tener dos años después, o dos años y medio después, 24 empleados y los niveles de facturación que tenéis, es porque te lo regalan, o es por las subvenciones, en absoluto. No es fácil, es de mucho esfuerzo. Eso es lo que iba a decir. Al final, nosotros hemos estado un año, pues haciendo, al final, al principio trabajábamos todo a éxito, nadie nos conocía, éramos tres personas en un piso, y tuvimos que trabajar mucho, confiando mucho en nuestro conocimiento y en nuestro buen hacer de llegar a conseguir ese éxito. Ahora ya tenemos diferentes tipos de precios, según la subvención y demás, pero en ese momento, pues, y al final tampoco conocíamos el mercado del todo. Yo, antes sí que estaba acostumbrado a hacer subvenciones, pero sobre todo a nivel de Junta de Castileo, Ayuntamiento y Diputación, pero al final no es lo mismo mirar un boletín de Castileo que mirar uno del Estado y todos los que hay, y ver dónde está el foco de empresas, que puede ser Madrid, en Barcelona, en Andalucía, y empezar a estudiar otros tipos de trámite, otras plataformas, otros boletines, y al final fue fruto de estudio y esfuerzo, y de meterle muchas horas. Quien te dice que esto es fácil y que puedes validar una idea de negocio en un mes, como todo esto que sale ahora por Internet, eso es mentira. Al final todo, lo único que vale es el esfuerzo y las ganas, y al final, pues, puedes salirte o no puedes salirte, pero nosotros nos ha ido bien. Efectivamente, esto es como el que le sale, como bien has dicho, el anuncio, que no está mal decirlo, de, ¿quieres ser tu propio jefe? Gana 10.000 euros al año y tal. Vamos a ver, un poquito de sentido común. Muchas veces, no digo que no haya quien lo consiga, lógicamente, y quien tenga la gran suerte de que de repente, ¡pum! Pero no es lo normal, ni mucho menos. Las cosas se consiguen, al final, con esfuerzo y con muchísimo trabajo, y con momentos de subida, momentos de bajada, con días de no dormir, días de dormir mejor, y de que, al final, bueno, pues, cuando te lo has currado mucho, acaban saliendo las cosas. Como es vuestro caso, que está bien, además, decirlo, que, lógicamente, yo siempre digo que el que quiera emprender, que tiene sus cosas buenas y sus cosas malas, lógicamente, como todo, pero, bueno, que al final es muy bonito, que al final, ahí sí que, con esfuerzo, si eres tu propio jefe, te lo has ganado y vas a poder estar muy orgulloso de ello. ¿Cómo se encuentra la gente? Contadme. A nivel de empleados, te lo quieres. Ah, no, ¿cuándo os puede encontrar? Digo, en redes sociales, en página web, etcétera, etcétera. Pues nuestra página web es www.subvenciona.es. Con Z. Con Z. Subvenciona con Z, importante. Eso. Rubex.com. Rubex.com es la, digamos, la anterior, que está un poco más dedicada a la digitalización. Y en redes sociales, pues también, subvenciona con Z. Tan fácil como eso. Pues sí, fácil lo tenéis para poder poneros en contacto con ellos. Trabajáis, me imagino, con todos, ¿no? Un poco, desde empresas igual más pequeñitas hasta más grandes. Sí, hay de todo. Y particulares, porque, por ejemplo, ahora el tema de las energías renovables, pues todas las placas solares o sistemas de aerotermia que se instalan en casas, pues esos son particulares. Ah, claro. Hay que hacer falta que sea una empresa, obviamente, ¿no? O incluso comunidades de vecinos. Efectivamente. Entonces, prácticamente todo tipo de beneficiario. En verdad que el foco está en pymes, el foco, o sea, donde más subvenciones hay es para pymes, pero también trabajamos otro tipo de inversiones más grandes de empresas, de más de 250, 500.000 empleados y menos. O sea, que al final el abanico es inmenso. En el tema de las energías es exactamente igual, ¿no? Lo que hemos dicho antes, es que un particular, desde alguien que está a su casa, ¿no? O su traje individual, se me ocurre, hasta, pues es una comunidad de vecinos, ¿no? Eso es. Que también hay muchas subvenciones. Es que siempre, mira, yo siempre, ahora charlando con vosotros me doy cuenta de que siempre decimos, sí, salen subvenciones para no sé quién, no sé cuántas, publicadas en no sé dónde tal, y te quedas con ahí, ya es donde entráis vosotros a profundizar, ¿no? En ese tema. Yo creo que muchas veces nosotros también, no sé si cometemos el error de trasladar la información así tal cual y no profundizar un poquito más en ello. Claro, porque hay que saber desmigajar una base reguladora de una subvención porque al final hay muchos requisitos, tanto para beneficiarios como para subvención, y ahí también entra nuestro know-how de saber cuál es la buena, cuál es la mala, dónde poner el foco y dónde no. Y es verdad que al final tú lees un título de una subvención y ves subvención para inversión de no sé qué, pero luego te piden estar inscrito en registros diferentes, tener tantos empleados, y ves los requisitos reales y dices, pues no es como la pintan o la venden. Claro. Entonces, pues ahí sí que damos una información más desmigajada. Y si hay, aquí ya es un poco igual meterme demasiado en vuestra forma de trabajar, pero se me ocurre, alguien que nos esté escuchando y que diga, ay, pues yo es que me he enterado que va a salir esta subvención. Os llama, os pregunta, vosotros le hacéis un presupuesto o lo que sea, le decís, o esto puede costar tanto, tal, o vente por aquí y hablas, o... Normalmente lo hacemos a nivel telemático, prácticamente todo, porque como trabajamos en España estamos acostumbrados a esto ya de telemétrico. Entonces, nos puede preguntar, por supuesto que nos puede preguntar si trabajamos esas subvenciones y nosotros si la trabajamos le diríamos, perfecto, este es el presupuesto, estas son las condiciones y tal. Como hablábamos antes, hay muchos clientes que nos llaman, oye, pues esta subvención de mi pueblo para esto en concreto, pues es que no la podemos conocer. Entonces, pues encantados le decimos, esta subvención no la trabajamos, lo siento, no podemos ayudarte. Y aparte, por importe y coste, tampoco le sale rentable al cliente, porque si va a querer pedir una subvención de 800 euros en su ayuntamiento y hacemos cálculos de una bolsa de horas y tal, no le va a salir rentable. Si viene alguien que va a hacer una inversión más grande o que se puede estudiar una línea en específico en Murcia, en donde sea, pues se mira la viabilidad, se mira si se puede y decimos, pues mándanos X documentos que necesitamos para ver si puede ser beneficiario. Y si vemos que es beneficiario y que renta ambas partes, pues se hace. Efectivamente, y si no, claro, pues así es como se crece al final. Como, vamos, esto, en vez de, si nos está escuchando alguien veros un vídeo de estos de los de ganar 10.000 euros tal, pues no, pues haced caso a la gente que ha trabajado, que se ha esforzado y que se ha preocupado y mucho, y al final que también ha apostado por Soria, que a nosotros nos alegra mucho. A ver, una canción de rap para despedir y que esté un poco, o que creáis, o que os represente. Que lo represente. Que represente lo que habéis conseguido, que represente un poco de subvención a lo que represente. Rubén, no lo hemos explicado, no sé si queríais el por qué hemos puesto la canción del principio. A mí sí que me lo habéis contado. Pero ahora lo explicamos, sí. Cuéntale los antecedentes, Rubén. Cuando empezamos en el Visio del Padre de César, pues nos gustaba mucho un rapero, que vive allí en Melilla, creo que es madrileño, vive en Melilla, y nos poníamos todas las, todos los, no es porque nos motiva la letra o tal, sino que nos gustaba a los tres mucho, y nos parecía un tío muy inteligente, con mucho de doble sentido y tal, y no sabemos todas las canciones suyas. De hecho, hemos intentado hasta contactarle para contratarle un concierto a modo homenaje, ¿sabes? Exacto, bueno, sería guay, sería como del círculo, ¿no? Sería del círculo, sí. Pero bueno, está cotizado, está cotizado. Oye, pues a ver si se puede Josh, ¿no? Como decíamos antes. Con SH. Que es esta canción que está sonando ahora mismo. Si queréis otra, pongo otra, ¿eh? Y si no, pues nos despedimos con esta, o sea que... Es que ahora no se me ocurre ninguna así de... Sí, no sabría cuál decirte. De lucha por tus sueños, o sea... Te pongo una base si quieres, ¿eh, Rubén? Nada, nada, nada. Ahora está desentrenado. Eso para otro día. Los viernes tenemos un espacio de música, o sea que los viernes si quieres, ya sabes. También puedes aparecer por aquí. Me lo pienso, me lo pienso. Os podéis venir también y animar. Bueno, el espacio cuántico. El espacio cuántico, ese es muy bueno. Voy a buscarlo, venga, sí que está aquí, perfecto. Son todas buenas. Pues está de por aquí. Así que nos sirve, como decíamos, para despediros y para dar las gracias por haber estado por aquí. Rubén, César, les podéis encontrar, como hemos dicho antes, en redes sociales, en Subvenciona, con Z, ¿verdad? Se lo he dicho bien. Y también en Rubex. Esa es. La primera con B, la segunda con V y acabado en X. Qué enhorabuena, ¿eh? Por lo que habéis conseguido, lo habéis ganado, lógicamente, con todo ese esfuerzo. Y casi un placer, tenemos por aquí un ejemplo. Muchas gracias. El placer es mutuo. Cintura, seguir sus pautas, puede llegar al arte. La suerte del astronauta desterrado, que tarde año y medio va a llegar a Marte. Y en menos de dos meses ha desenamorado. Como un espejo, me parten cristalitos. Cada fin de mes repito que lo dejo. Perdí la guerra, pero no me quejo. Fue culpa mía, solo cogí franco pa' poder verla de lejos. Hola, mamá, no voy a morirme sin lograrlo. Yo no escribo triste cuando no lo sangro. Que yo no soy como esos jambos. Que están deseando que un amigo muera pa' poder cantarlo. A mí que me oyeron cantar, dijeron que penita da. Y me ha salido un cocodrilo por el lagrimal. Ven a esa chiquilla rota y dicen, parce, que feliz, que oa. Pero se maquilla toda pa' obligarse a no llorar. Que está bien terminar el fin de los lunes. Pero yo le empecé a hacer ya unos tres viernes. Si algo dentro te hierve por perder a un amigo. No era amigo, los amigos no se pierden. ¿Qué coño hago en verano escribiendo esto? Si no pega nada con este tiempo. Hablo del tiempo como clima, aunque ya apuesto. No le acompaña ni la nube, ni el momento. Que alguien me dé la medicina necesaria. Mata a mil perros, pero aún conservo la rabia. Voy a dejar de hacer dobles sentidos. A ver si con suerte me estampo en la dirección contraria. No sé si quiero un rollo o una novia. Odiando a aquel que amas y besando a la que odias. No sé si por pasión o por euforia. Joder, estoy más dividido que exodia. Avalok. 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 www.alfonsoblasco.com Bueno, pues 11 horas 58 minutos, toca despedirse, toca despedirse, estamos llegando ya poco a poco a las 12 de la mañana de este martes 17 de octubre, lo hacemos como cada día, dándonos las gracias por estar ahí al otro lado de la radio, escuchándonos como siempre, y recordaros que bueno, pues que desde ahora, desde dentro de un ratito ya tenéis todo el programa de hoy subido en nuestras plataformas para escucharlo en podcast, por si os habéis perdido algo, por si queréis escucharlo o compartirlo o lo que sea. Feliz martes 17 de octubre, gracias por elegir la radio, por estar informado, gracias por elegir, vive Radio Soria, hasta mañana. Chau. 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 Gracias.